Fuego y palmera Fuego, pez Pez Plátano? Agua, coco Agua, coco Palmera, no, plátano ¿Cómo puedo quitarlo? Tienes que volver a seleccionar, simplemente Vale Otro este ¿Y palmera? Sí Palmera era la última Agua, pez Plátano, agua Plátano, coco Agua, pez Plátano, agua Plátano, coco Agua, pez Ah, vale, que la siguiente es la tuya Pensé que era esta Vale Fuego, coco Pez, pez Agua, plátano Fuego, coco Pez, pez Agua, plátano Fuego, coco Pez, pez Agua, plátano Vale Alguna manera de saber si vamos ganando o perdiendo Arriba Arriba Pruebao Luego dice si vosotros la azulera Coco, coco Palmera Plátano, plátano Agua Coco, coco Palmera Plátano, plátano Plátano, agua Vamos perdiendo por puta goleada Me cago en Dios Pero por qué vamos perdiendo Pues porque nos hemos juntado con el equipo de los que no hacían nada Ah, nos ha cambiado a nosotros Sí, a nosotros y a uno más Lo voy mirando a la vista Fuego, palmera, coco Pez Agua, agua Fuego, palmera Coco Pez Agua, agua Fuego, palmera Coco No No Fuego, palmera Pez Coco Agua, agua No Fuego, palmera O sea que se lo hayas y esto Venga, tú eres el siguiente lol Oye Hemos perdido Joder, si no juego una vez, macho, que asco O hemos ganado Hemos perdido, hemos perdido A ver, no, 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 no A ver, no, no, no A ver, no, no A ver Pues a quién echamos A quién echamos A ver, vamos a juntarnos aquí A ver, vamos a A pelirros A pelirrosa No No, o a esta A la Aslin A la Aslin Que es muy tóxica ¿A Aslin? Sí Y ahora quería echar otra A la Aslin Es muy tóxica No me gusta Vamos a echar a Aslin Sí, sí, sí Sí, sí, sí Si pregunta no emoción a nosotros Te das cuenta lleva No, en verdad Hemos sido cambiados cuatro No, 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 no En caso Ah, claro Nos hemos quedado en el equipo Con menos miembro Tiene sentido Oyee, tu trampa No, tampoco hubiese sido Si no hubiese pasado eso Entonces mandamos a la mierda a Aslin Bueno, te doy, no? Obviamente. A-Ach... A-Acheline debe caer... Dame a ver... ¡No se me Benga! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¿Por qué voy yo primero? ¡Folude, líder, líder, líder! ¡Folude, líder, líder! Esto es lo que has estado viendo todo el rato, ¿no? Sí, macho. ¡Qué guapo! Pero, manda mala mierda la Aslyn, ¿no? Sí. Obviamente. Votar anónimamente. Nosotros aquí, manda mala mierda a Aslyn. ¿Cómo se vota? No sé, nos irán diciendo cuando los que nunca pierden, pierden. ¿Cómo se hace? Ah, vale, vale, vale. Ah, por esto van diciendo... Vale. Allen, a tomar por culo. Oye, ¿que voy a ser la última? ¿Qué fue? Es la Aslyn la última. ¿Te imaginas que me votan a mí porque soy el único que tiene un nombre hispano? ¡Eh! ¡Eh! Mi personaje es el típico guaperas. Es al que siempre echan primero. ¡Mierda! ¿El que siempre echan? ¿El que siempre echan o...? O... El que... A ver. El primer voto. Kuk. ¡Uf! ¡Uf! ¡Aslyn! Vale, 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 vale. Si nadie vota... Wait, what? Jajaja 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 Ya van dos. Dos y dos. Jajaja ¿Qué? Jajaja Igual. ¿Qué... ¿Qué ha pasado? A ver qué... ¿Quién ha votado este? ¡Suparla! Jajaja 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 A ver, RANDOM no... El otro... ¿Ha sido RANDOM? No... Venga, que te vienes bien... A ver... RANDOM, RANDOM... No fue... ¿Qué? ¿Qué hacéis? En verdad nada... Seré otro equipo... Nada, pero tienes a dos ratas... Del equipo que ganó siempre... ¿Qué? Let's take it out... What the fuck... Madre mía, cómo se están poniendo... Es que la Asling es la que estaba flameando antes... Sí, por eso... Lobo... Estel... Y la siguiente es la Kuki, eh... La siguiente... La siguiente Kuki... Lobo... 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 ¿Qué tal? Un... Mover... Oye, ahora nos vamos al... Este... Que se... Una llamada, ¿no? ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Eh? ¿Eh? ¡Cabar! 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 ¡Clic izquierdo! ¡Clic izquierdo! ¡Que me lo estoy haciendo, pero que no pasa nada! ¿Eh? ¿Qué? ¿Es verdad? ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¿Por qué no pasa nada? ¿Qué co...? No entiendo, sí... ¿És? ¿El caido de noropuquis se van fuera? ¡Liz! ¡Clic! ¡Corre! ¡Corre! ¡A eso no! ¡A eso no! A que hay que encontrar algo Puta ¿Dónde va Cookie? Cookie Puta, 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 puta Toma Lo he cogido yo Que estén por culo La de puta, el último hombre La de puta La de puta Pero fuera coña, ¿cómo se escava? Dándole click No Pégale, pégale Pero Pégale Pero ese nuestro ¿Es vuestro? Sí Ahí estamos Muy buena esa ¿Me acabaste de apostar de Hax? Sí ¿Quién coño tiene Hax? ¿Hola? No, el No No Sí, lobo Sí, lobo Sí, lobo Sí, lobo Sí, lobo Sí, hijo de Pú ¡No! ¡No! Literalmente te has dado cuenta de que ha perdido Y, y, coge y no... Sí ¡Ay! Que ya tiene en el paquete ¡Dale una hostia! ¡Dale una hostia! ¡Sí! 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 Vale, déjamela a mi, no pasa nada, esta es la última ¡Ganamo! 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 Ístico No me lo costó, pero, pero avisar Hasta luego, perro ¡Gumi por qué mierda no avisas! ¡Hasta luego! ¡Sí! ¡Gumi por qué mierda no avisas! Ja, ja, ja No te escucho Te estás gritando y no se te escucha. Se te escucha pero por el micro, cariño. Sí, básicamente. Ahora. A ver, Ryan. Que me acaban de mandar a callar. ¿Quién? Be quiet, pink girl. ¿Tú eres la pink girl? ¡Grr! Ah, no. Ah, vale, no. Ah, perdona, guapa. O sea, le gana y me acusa de hacks. ¿De qué? You're a mom. What the fuck? A ver, no hay que tomar en consideración. Es un juego de niños pequeños de 12 años. Eso te... no, bueno, de 12 años. 12 años y mental cae de 12. ¡Al fuego, cariño! ¿Al fuego, pos? ¿Al fuego? 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 Estou bien. Estamos en mindfulness. No, no hay que hacer nada. ¿Al fuego? Lo que le ha contestado. Pero, chavala. Pues bueno, cogemos esto... Cogemos al... ¿Es R Got My Head? ¿Era eso? Eh... M Got My Head, si. ¿Es eso que ha faltado o qué? ¿Me querés contestar? Eh, eh, no está aquí, pero... Que sí que está... A ver, ¿me querés contestar? ¿Es o no es? Ok. Para ti, soy tóxica. ¿Tú qué crees? M Got My Head. Coño, pues se le denuncia y a tomar por culo. Ala, ya está. ¿Y qué nos echamos? Eh... A la Cookie no, la Cookie me cae bien. Pues... Pues... A la Rainbow. Porque yo lo... Vale. ¿Cómo estás? Bastante bien, ¿y tú qué tal? Y a la... No sé si hay alguna pasión. No, no sé si hay alguna recuerda. No sé si hay alguna pasión. Eh... Es una dascia... El, la Bloqueo, ¿sí? El... A Rainbow, ¿no? Sí, a la Rainbow. ¿Qué...? Madre mía como se está poniendo la... La esta Hover. ¿Cuando la gente no se toma bien las cestas ocurre esto? Claro. En todos los juegos de competición o de eliminación pasa esto. Pero es que lo peor es que son dos. O sea, son la parejita de los cojones. Primer voto. Acabais de decir sorry a la persona que va a salir, ¿vale? Que se va a ir. Rainbow. Coqui. Yo les he votado bien. La persona... Me ha votado el... Rainbow. No hablo Kebabs, señora. Ha ido Rainbow, ¿no? No se habla... Taka. Taka. Aquí. No se habla Taka-Taka aquí. Bueno, pues nada, pues nos hemos quedado los dos solos, literal. Entre tú y yo nos apoyamos al otro equipo. caro. Mientras que Eloy les pone trabas. Exacto. Esa abraza es la cariña. No hablenme cuatro. No hablenme cuatro. Pero... La puta que te parió. n Eh, este hombre está en el dormitorio. Vale, vamos para allá. ¿Cómo que estás en el dormitorio? Estás en el auditorio. Eh, en el auditorio, sí. En el dormitorio. Ahora vamos, que va a empezar esto. El dormitorio es el de lobo y luna, ¿no? Está en el dormitorio, déjalo, él es feliz. Ah, se ha pillado la cama. Eh, yo te digo una cosa. Estos dos, la parejita, eh, más tóxica y no lo hacen. No sé qué estarán escribiendo, porque creo que como les he bloqueado, no me sale lo mismo. Hostia, a lo mejor leer lo que había que hacer hubiese sido una idea de puta madre, ¿o no? Eh, vale. No, no sé qué hay que hacer, pero mira. ¿Advantage qué es? No sé, yo le he dado que sé. ¿Advantage? ¿Cómo que sí? Se me cerró la ventana en Twitch, pero el móvil sobrecalentando. Sí. Del corazón. Más allá del hogar... Eh, ya está. ¿Tiramos pa'lante, yo qué sé? Mala decisión, la mía. Esta es la típica Peña, que ya se conocen todos los mapas. Por favor. Y que se creen tipo... inmortales o algo así. A ver, el de las bolas me parece más... ¡Suscríbete al canal! ¿No les basta con solo ganar ya, que encima le van a quitar la victoria a los demás? En plan... ¿Qué tan ardido puede ser, tío? Ah, no, calla, 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 no. Acabo de dar cuenta de lo que... de cómo funciona esto. Son cada... que sí te queda una pieza distinta. Sí. Van a ganar estos, ¿no? Ya tardábamos mucho en encontrar a la gente tóxica, ahora que lo pienso. Es que no hemos jugado realmente nada de competición. Hemos jugado cosas de Roll y Tycoons. Vale, esta es la primera cosa de competición que juego con vosotros, al menos. No sé qué estará diciendo, pero creo que van bastantes insultos cargados, ¿eh? Es que a punto de... de completar también, yo también. Chica, tienes muy mal perder. Bueno, en este caso ha ganado. Ya, pero me refiero en el tema de tal. Realmente, el combo me ha puesto no es ni medio normal. ¿Te has insultado? Sí, que la he desbloqueado un momento y estaba insultando. O algo así, o sea, estaba... Ahí, modo yado. Diciendo cosas y... Sí, pero lo que quiere decir, me da que tu área no es tan rápida. Yo no sé qué estarás diciendo, pero es que me da igual. O sea, lo único que he visto cuando he desbloqueado ha sido algo de stupid. Y ya está. Y así, como... Eso sí, yo voy a votar a la Pava. Adicionalmente, luego ha ganado un advantage. ¿Voy a votar a la M-GOT, eh? No, la M-GOT no está en la R. Si somos tú y yo, es la R. Sí, porque la M-GOT ha ganado. Ya, pero es la M-GOT la que nos ha insultado. Ya, ya, pero digo que ahora no puedes eliminarla. Ah, no. No, pues solo puedes eliminar a la pareja, a la R. O sea, la R se va afuera. Y si vivamos los tres porque los tres hemos perdido, toma por culo. Pero que son la M-GOT y la... ¿Y la qué? ¿Y la qué? ¿Y la qué? ¿Y la qué? Estel, ¿tú sigues viendo lo que dices? ¿Lo que dicen? ¿Siguen insultando? Sí, ya sabemos que son dos. Pero por eso, mandamos a la M-GOT al GOT o a la otra. Claro. Somos tres, dos. Bueno, en este caso somos cuatro. No, pero sí, sí, la cosa es que... O sea, ¿una ha empezado a hablar en alemán? ¡DIYEM DAS NIET! Eso en alemán es, vale, ya lo entiendo todo. Claro, a lo mejor no está ni enfadado, pero... ¿Qué caño está haciendo? ¿Qué cojo? No se lo que no es. ¿Qué asco? ¿No? ¿Qué asco? Vale, entonces manda... Pues se apuesta a hacer cosas. Eh... Estrabote. ¿Y la Raimbo? ¿Qué es aquí? Eh, están eliminados. Venga, ¿a quién a la R o a la M? ¿No? Elegir, yo tengo dos votos. ¿A la R? Vale, quítaselo a la R y votamos a la M. O si solo tiene dos votos, o votan vota los dos a la M. ¿Ha votado a la M o a la R? ¿Qué has hecho? Eh, todavía... No, no, ahora vota ahora. ¿Votamos a la M, no? Ah, no, podemos votar solo a la R. Pues a la R. Pero, pero, lo estáis diciendo a la R. Es que está la M God y la R God. Claro, vamos a... A la R. A la R, no. A la R, a la R. Joda. A la R, ¿no? No te lo he hecho. Vale. Detoxic one. A la R. Y a la R. No, no sé quién se va, eh. No, no sé quién se va, eh. No, no sé quién se va, eh. está de salvarse bro que hijo de puu bro que esas cosas se tienen que contar karma karma de que pero todos tóxicos y este es su voto seguramente se va por escándalo jajajajaj ostia ostia esperate me voy yo hasta luego hasta luego era lógico Aplaudes a jugar de nuevo, ¿vale? En otra actividad, con otra gente, ¿qué os parece? Aplaudes. Yo me he pirado y también te he hecho escape aquí y a chuparla ahora. No puedo, tío, putos tóxicos. Antes de nada vamos con Stel. Ah, putos tóxicos. Vamos con Stel. Hombre. Ay. Si yo era el callao. ¿Cómo? Eh, oye, ¿habéis salido? ¿Eloi? ¿Eloi? Pues no, no, no sé si habéis salido, pero ahora sí salir, porque me podría haber... Eh, sí, no, no, sí, sí. Me podría haber salvado. Ah, ¿en serio? Claro. Solo que soy unos cagaprisas. Oye. No, coño, eh, eh, haberos esperado. Unido, sonido. ¿Y yo qué sabía? Podemos jugar otra cosa. Eh, eh, sí. Es que este sí que no me ha gustado mucho. A ver, la cosa era de entrar ahora a Roll, porque tengo que hacer una cosilla. O sea, que yo iré a los Sims un poco. Ah. Y luego a Roll. Entonces, ¿por qué venimos con el pobre? Eh, por si queréis hacer algo con él. Eh, 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 ¿qué te apetece hacer, Estel? No sé. ¡Grapa! ¡Gracias!